Último momento Rogelio, para que nos dé mayores detalles y así reiterar tomar conciencia, cuidemos nuestro bosque la naturaleza, porque estamos provocando un grave daño a la misma, a las futuras generaciones de igual manera. Rogelio, adelante Muy buena noche compañeros en Estudios, a ti me gusta mucho la iniciativa que se ha tomado por parte de este canal la importancia del medio ambiente aquí ubicados en este sector de Aldea La Justosa, en este sector merendón del municipio de Choloma Cortés, donde realmente hay un problema grave aquí se está tentando contra la naturaleza y es un verdadero crimen porque nos estamos quedando sin agua, el manto acuífero depende en un 95% el agua que se consume en el municipio de Choloma Cortés, por gravedad únicamente lo tienen La Justosa y otros sectores aquí del sector merendón, donde todavía se pagan 30 a 50 lempiras mensuales por el servicio de agua potable y es lamentable que concesionarias como Santos y Asociados, que son prácticamente los políticos que ya sabemos y conocemos en este sector tienen ya maquinaria triturando piedra y van por la explotación del río que está a escasos 5 metros de la posta policial ubicada en este lugar y nadie puede hacer nada los presidentes de patronato los directivos, los dirigentes en este sector pues están preocupados porque aquí alguien se levanta la voz hay intimidaciones, hay amenazas a muerte, ya hoy incluso hicimos un contacto con el presidente del patronato los veo muy atemorizados pero igual hay que hacer una lucha frontal porque aquí se está, aparte de la deforestación y están a punto de cometer un gran crimen porque ya botaron una parte de árbol donde está una residencial llamada Villa San Juan, que son de una familia potentada en el país, que son de los canahuatis y eso lo conocemos porque incluso el señor presidente estuvo apoyando este proyecto, pero están haciendo un daño grave a la naturaleza no sé con qué intención porque estamos hablando de un metro ni apenas un metro de la orilla del río ya empezaron a talar por parte de baja de los árboles y después continúa la maquinaria a quitar toda esta cantidad de árboles hay que ser categóricos en esto y señalar a los que son responsables de este tipo de crimen a la naturaleza porque en base a ley hay una cuantía de metros de la mera orilla del río hacia una parte, una franja donde se debe respetar aquí dependemos también de la Fiscalía del Medio Ambiente lo que se pueda documentar por parte de vecinos y estamos de total apoyo para darle continuidad a este problema que se está dando en este sector aparte de eso, pues ya el material hay una concesionaria que está a punto de explotar y ahí sería pues el tiro final para este hermoso río de aguas cristalinas y aguas frescas con todos los parámetros necesarios para poder ser un agua potable sin necesidad de tratamiento compañeros bueno, en estos videos que usted ha mandado Rogelio se observa una agua que uno puede tomar de esta agua se observa una agua completamente cristalina si hay peces es porque hay oxígeno en esta agua está bien esta agua hay poca agua pero con lo que están haciendo Rogelio estaríamos hablando que este río va a desaparecer dentro de poco ha quedado por lo menos unas 10 pulgadas cuando antes podíamos ver que eran unas 60 o 100 pulgadas de agua era majestuoso este río pues hoy está quedando únicamente en eso un diámetro más o menos de unas 10 pulgadas de agua y esto pues da mucho pesar lo que usted menciona es cierto abogado son de las pocas aguas que no son contaminadas por las aguas residuales como anteriormente pasábamos también en lo que pasa en la quebrada del Chaparro pues esto debemos de poner mucha atención porque aquí el calor es sufocante algunos hidrantes bueno los hidrantes que están instalados en Choloma no funcionan se gastaron muchos millones igual las bombas que están en la estación de bomberos para cargar lo están utilizando únicamente en el día porque ya el manto de acuífero está fallando son pozos perforados arriba de los 300 pies de profundidad y esto pues ha causado un problema aparte de eso la cantidad de pino que se está quemando en estas térmicas y es un calor infernal hay aproximadamente unas 6 térmicas tanto generadoras con búnker y biomasa que son los dos tipos que más se utilizan en esta zona norte aparte de eso también pues esperemos reacciones tanto y agradezco infinitamente al canal verdad que ha sido una campaña y que damos cobertura y vamos a dar continuidad a todo el proceso porque esa concesionaria al explotar este río pues nos quedaríamos sin agua la demanda bioquímica de oxígeno de estos ríos todavía se mantiene porque no son contaminados son de la parte alta del sector merendón de choloma bueno tiene que haber progreso pero también respetando y garantizando la naturaleza muchas gracias a Rogelio Trejo y vamos a apoyar aquí a los miembros del patronato y si no se puede dar este permiso mejor que no se dé porque vamos a necesitar agua necesitamos los ríos que no se dé